y me dejé venir aquí a mexicali baja y como siempre buscando las mejores comidas aquí pero para eso traigo a mi guía presentes en mi público soy jesús romero y vamos a buscar el mejor lugar el mejor restaurante para comer esta tarde hoy está caliente aquí más llega a 50 grados ya lo que vivimos aquí ni lo sentimos para los que no sepan ahorita está aquí arriba de 110 grados se puede freír un huevo yo tengo en la banqueta así como se llama lugar de menudo pues es un museo allí un museo es museo museo de mexicali todo lo que está de anterior allí lo tienen todo y allí mismo venden menudo y muchas cosas más entonces usted consideraría ese menudo el mejor de aquí de mexicali yo creo que sí porque yo cuando voy sirven medias y completas y yo me como una completa pero están bien buenas ahorita que pruebe el menudo se va a dar cuenta de que va hacia atrás del picar porque va a dar vuelta a la derecha nos vamos al menudo pues esto le llaman un museo el museo está para aquel lado ahorita vamos al menudo al menudo vamos a ir a comer un bien sabroso menudo un platote de menudo este hombre si sabe y de allí nos vamos a pasar por el lado de el lado en la orilla de aquel lado para darle vuelta para ver todo lo que está en el museo cosas antiguo de aquí de mexicali ya dijo vámonos de mi bello mexicali mis manos se encallecieron y me bañe de sudor yo soy puro cachanilla orgulloso y cumplido mexicali fue mi cuna tecate mi adoración se mira seria la cosa aquí pero no hay más serias de conecta que pruebe el menudo que sirven aquí un menudo especial toda la gente aquí viene el menudo es todo lo que miro en las mesas si todo menudo 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 yo pienso que le pegamos al lugar adecuado gracias eh no hay cuidado para eso estamos los amigos yo soy puro cachanilla lo digo sin pretensión soy de baja california norteño de corazón yo soy puro cachanilla lo digo sin pretensión soy de baja california y ahí le va copa terrible y arriba tijuana baja california mi amigo en tu valle tan querido mil veces me fijo aquí está lo curioso eh nos dijeron que tamaño queríamos el menudo yo les dije que depende el sapo la pedrada miren nada mas que pedraga me aventaron oye estoy presentando una pedrada chiquita eh si pues no es como dice usted pues según el sapo la pedrada pues yo también mido 1.50 miren lo que me tocó el cerro del sentinela altivo y viejo guardián tiene un lugar en la historia pero con cualquier traen mantequilla pues para que sepan más sabrosas pero aquí le ponen mantequilla en las tortillas yo soy de Jalisco y estoy acostumbrado a primeramente silgrano y luego este tortillas de mayo pero estamos en Mexicali así que vamos a comerlo como se lo comen aquí si a mi me dicen ponle mantequilla en las tortillas sabe sabroso yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer ahi va a ver ahora su cucharadita de menudo y luego miren el caldito, nada de grasoso oye pero, que buena combinación anteriormente no se usaba así con mantequilla y ahora tiene ya tiempo entonces le dan su mordida, le dan al menudo y créanme lo dejo en sabor a mantequilla le va a salir cuando está ahí en medio de estar saboreando lo que es el menudo pero me encantó esta combinación es muy buena yo creo que se vende muy seguido aquí pues miren nomás nos mandaron unas quesaditas que barbaro, se miran bien sabrosas miren nomás que esas que chuladas que chuladas, que barbaro a ver si puedo a ver si puedo si puedo me falta tres dientes yo tengo como 10 dientes de sobra ya porque mira en el 2005 Jorge yo y mi esposa empezamos esta aventura que dice en un mensaje que alguien me mandó que empezamos esta aventura y que con el tiempo fue un éxito un éxito y un éxito y la mano de hacer el menudo en ese entonces fue ella, doña Licha doña Licha traía de la yes canadarín y traía su receta y pegó y que bueno y pegó y la gente que te ha dicho no se equivocó y se va a equivocar nunca nunca se va a equivocar porque tú ya fuiste testigo y eres testigo del sabor y sobre todo la calidad que es este lugar pues no me echaron mentiras ya me eché mi platito nada de grasa tortillitas recién hechas con mantequilla algo que no había experimentado yo y luego mero que tienen diferentes clases de menudo también ¿verdad? bueno son los tipos el blanco y el rojo obviamente si lo quieres con grano si lo quieres con pata ¿no? pero yo y ella te digo empezamos en el 2005 yo y ella aquí bueno ahí en frente ahí en frente empezamos en una casa que yo he hecho de capo hace muchos años y dije bueno cuando era viejito mejor y mira como como nos tocó como yo me la volvió a mandar después de muchos años me la mandó para hacer esto y para tener un éxito que la verdad pues ustedes son los que tienen aquí un trato y viene un detalle está como a unos 500 grados allá afuera pero la gente viene a comerse su menudo calientito aquí adentro y mire tiene lleno es un reto bueno y sobre todo es una bendición alguien me decía un amigo mío que en paz me decía flaco esto ya te lo merecías ya te lo merecías esto y la verdad cuando empezamos nosotros a hacer esto nunca pensamos que iban nada nosotros pensamos que pues estábamos haciendo las cosas las cosas y la gente me decía a mí que las estaba haciendo bien y hasta la fecha las estamos haciendo bien oye como ¿cuántos menudos aquí vendes a 10? no bueno mira nunca hemos hecho cuentas nunca nos hemos metido en brontas ¿verdad? pero lo que sí te digo que pues ya tenemos varios locales tenemos dos sucursales y esto ha sido un éxito primeramente por la comida por el menudo porque no vendemos más que menudo tamales quesedas y fricoles no vendemos otra cosa más que eso y el otro y parte del éxito también el complemento ha sido pues el lugar el lugar pueblo viejo oeste todas mis antiguidades que hemos coleccionado a través de más de 50 años el lugar ¿cómo se llama? donde damos los bailables la zona de los animales tenemos la cantina ahorita voy a ir a construir allá al fondo una cantina de calidad para la gente eso es familiar no es desborrachero ni nada de eso estamos ubicados en 3 hectáreas y más gente estacionamiento bueno y estamos fuera de la ciudad haz de cuenta que estás en el vallocin mexicano ¿qué le diría la gente allá afuera que no ha venido aquí a probarse menudo ¿cuál sería su mensaje para ellos? bueno que no se pierdan lo que se han perdido que no sigan perdiendo lo que no han perdido lo que han perdido y que siempre siempre vamos a estar atentos a ellos que siempre vamos a estarles para servir y decirles también que siempre lo digo que las puertas del museo del valle mexicano están abiertas para todos ustedes y las puertas de mi corazón también un placer un placer estar aquí y también conocerlos gracias así le digo las puertas del museo valle mexicano siempre van a estar abiertas para todos ustedes y las puertas de mi corazón también gracias eso fue intenso ¿no? no? yo amo la pasión que traen con su comida quiero decir para empezar un lugar que es 110 115 grados y tener este lugar packed la forma que es yo tenía que ir y me te digo es worth es ven y ven y que chusafa a menudo vamos a caminar aquí por este lugar es como un museo pero se miran cosas muy rústicas y también muy antiguas aquí es una cárcel es cárcel de veras era una cárcel de veras era una cárcel de anterior miren nomás para allá es más allí se sentaba el cherry mira mis manos se encallecieron y me bañé de sudor yo soy puro cachanilla que hay aquí oigan que es esto pues es un museo aquí está el hotel y aquí está el banco cuando se venía por aquí murrieta atravesando por el cerro el centinela aquí asaltaba los bancos de aquí de México de Mexical y y este dicen platica y el dinero que robaba está enterrado en el cerro de centinela dicen oye y donde queda eso donde queda ese cerro pues por la carretera tijuana saliendo de Mexicali yendo a Tijuana vamos porque baja el sol porque baja el sol se arreditan las llantas se arreditan en la carretera el banco y el hotel donde cuando robaba el banco se cambiaba el hotel de esperanza yo soy puro cachanilla lo digo sin pretensión soy de Baja California California y ahí le va a Copa Terrible y arriba a Tijuana Baja California mi amigo Museo Valle de Mexicali en Mexicali Baja UR Mexi Papa Approved mil veces me fui a pasear pa' la apuestación victoria fue ribosa